Bebé trin Bebé trin Bebé trin ¡Buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos días! A despertar mamá y papá ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! ¡Despierta, papá! ¡Despierta! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Despierta, mamá! ¡Despierta! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! Buenos, 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 buenos días Buenos, buenos días Buenos días A despertarte, hermana Buenos, buenos días Es un día de sol ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Déjame dormir! ¡Juguemos juntos! ¡Despierta! 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 ¡Buenos, buenos días! Es un día de sol ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Juguemos juntos! ¡Ok! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos días! Saludemos a todos ¡Buenos, buenos días! Es un día de sol ¡Buenos, buenos días! 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 ¡Suscríbete! Wake up! Wake up! Let's play together Okay Good morning Say hello to everyone Good, 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 good morning It's a shiny day Mmm 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Good morning